Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del motorsport mundial y bueno, como sabemos la Federación Internacional del Automovilismo, es decir la FIA, confirmó que el mundial de rally, el campeonato mundial de rally va a volver a Chile el próximo año, es decir 2021, teniendo como nuevamente como sede oficial a la región de Coquimbo, precisamente la región del Bío Bío y bueno, además este país Chile va a ser la única competencia en suelo americano y también en suelo latinoamericano para la siguiente temporada 2021 de el World Rally Championship y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la Federación Internacional del Automovilismo, es decir la FIA, confirmó durante este viernes que el World Rally Championship va a volver a Chile para la temporada 2021 y va a ser la única carrera en este continente, precisamente no solamente la única en América, sino que también la única en América Latina. Bueno, el anuncio se dio a conocer después del encuentro en la capital de Francia, París, luego de la suspensión de la versión de este 2020 por el estallido social, bueno y con esto, si todo sale, según lo planificado, los caminos de las regiones del Bío Bío y de Ñuble, precisamente en Concepción, van a ser escenario de este de este evento tuerca entre los días 10 y 12 de septiembre cuando se concrete allí la décima de las 12 competencias previstas después de Gran Bretaña y antes de España. Bueno, esto, bueno, el intendente de la región del Bío Bío, me refiero al señor Sergio Yacamán García, se manifestó bastante contento y esto fue lo que dijo. La fecha internacional de rally en la región fue un gran evento que acogimos con mucha fuerza, entusiasmo y que tuvo un tremendo impacto para el turismo y el comercio local y en contexto de pandemia siempre del próximo año, septiembre del próximo año, naturalmente será una muy buena noticia. Vamos a tomar todas las medidas necesarias para que se desarrollen los marcos de la pandemia. Bueno, bueno, y por otra parte, Felipe Horta, el productor general del evento Copec Rally Chile, se refirió a esta nominación que dice así. Estamos realmente muy contentos con la adjudicación para nuestro país del campeonato del Mundial de Rally el próximo mes de septiembre en la región del Bío Bío y Ñuble en 2021. Tendremos nuevamente esta gran fiesta deportiva hoy por hoy. Este campeonato es el segundo deporte motor más trascendente del planeta y va a ser organizado por chilenos 100% y se lo vamos a entregar a la gente de manera gratuita. Bueno, finalmente, también el presidente de la Federación Chilena de Automovilismo Deportivo, Mauricio Melo, también dijo esto. Estamos realmente muy contentos y orgullosos porque ratifica una vez más toda la seriedad y el profesionalismo con lo que hemos llevado el automovilismo tanto nacional como internacionalmente. Todo esto es gracias al trabajo de un gran equipo y podemos decir con gran orgullo que estamos al nivel que WRC necesita. Y este es el calendario del WRC o Campeonato Mundial de Rally, como quieran decirle, para la siguiente temporada 2021, que es el siguiente que les voy a mencionar a continuación. Bien, del 20 al 24 de enero será Montecarlo, es decir, Mónaco, del 12 al 14 de febrero Suecia, entre el 23 y 25 de abril Croacia, entre el 21 y 23 de mayo Portugal, en Cerdeña Italia del 4 al 6 de junio, del 25 al 27 de junio Kenia, del 16 al 18 de junio Estonia, del 30 de julio al 1 de agosto Finlandia, Gran Bretaña, entre el 20 y 22 de agosto Chile, precisamente acá mismo en la región de Concepción, del 10 al 12 de septiembre, del 15 al 17 de octubre España y del 12 al 14 de noviembre Japón. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.